Ya son 30 los jaliscienses seleccionados a Río 2016, cinco de ellos vivirán su primera experiencia olímpica y cuatro más estarán en su segunda o tercera participación en la magna justa. Las posibilidades de clasificar para deportistas jaliscienses de atletismo, luchas, triatlón, pentatlón, golf, fútbol, judo, badminton y pentatlón, entre otros, se mantienen vivas al no cerrarse aún su proceso de clasificación. En el último listado proporcionado por el Comité Olímpico Mexicano figura el nombre de Carla Hinojosa de Jalisco, sin embargo, la arquera aún debe cumplir un proceso de selección interno para asegurar su pase y entonces se haga oficial. El CODE Jalisco invita a la carrera Corre Jalisco por el Día del Niño a celebrarse el 1 de abril. El disparo de salida será a las 8.30 de la mañana en el Parque Metropolitano. Las categorías serán para niños 300 metros y en adultos 5K. Los módulos de inscripción están ubicados en CODE Alcalde, CODE Paradero, CODE Metropolitano, Polideportivo Revolución y grandes eventos. Hasta el momento, la delegación representante de la Universidad de Guadalajara ha logrado al menos 30 plazas individuales más para la Universidad Nacional. La etapa regional termina este viernes y luego de esta instancia quedará definida la cantidad de representantes universitarios por cada estado rumbo a la fase nacional.